Bienvenidos al canal de los olvidados, regresamos ya a última sesión de esta primera temporada de nuestra crónica Océano de Sombras, esta crónica que hemos comenzado para Aventuras en Rokuban, esta fantástica adaptación del universo de la leyenda Los Cinco Anillos al sistema de quinta edición de D&D. Y hoy no voy a hacer un repaso porque es que habíamos dejado la última sesión justo en el casi a las puertas del clímax de la historia. Y ahí, en un punto, en una carrera frenética de nuestros protagonistas por pasillos, por los patios, del castillo de la concha cerrada, y habíamos dejado concretamente a nuestro acólito dragón, Togashi Sanehiko, acompañado de nuestro duelista escorpión Bayushi Baxu, justo en el patio principal que está a las puertas del edificio central del castillo donde se encuentra el daimino reyu jikaru. Cuando observan cómo de esa muralla este que estaban reparando un gigantesco ser, hecho de tierra, adobe y trozos de piedra, en erja de entre los muros, fragmentando ese trozo del castillo que se encontraba en estos momentos en reparación. El caos se apodera de la escena. Cuerpos de trabajadores y sirvientes tirados de sus andamios de madera y estrellados contra el frío suelo de piedra del castillo. Los soldados, los más valerosos, cogiendo sus armas, aquellos de dudoso honor corriendo. Y vosotros, allí, viendo como aquella mole se ensarsa contra un pequeño destacamento de soldados del daimino, que con fiereza y con la garra, la que se espera de unos guerreros león, se ensarsa a catanazos y golpes contra la bestia. ¿Os quedáis fríos? Sin saber muy bien cómo reaccionar, puesto que dejasteis atrás a vuestra compañera, la ritualista Makoto, para ir corriendo hacia el edificio central para proteger al daimino. La noche, ya caída, rompe las nubes, una sombra oscura entre las nubes desciende hacia el tejado del edificio central del castillo. No sabéis muy bien cómo reaccionar. Veis a aquellos pobres hombres peleando contra la criatura de piedra. Y esas alas oscuras y negras que ya visteis hace muy poco tiempo descendiendo hacia el tejado del castillo. ¿Qué hacéis? A ver, yo correría a ayudar al destacamento, pero temo que si soltamos a Toshio, te parezca. Dudo que quieras quedarte atrás para atar a este tipo a una columna, ¿verdad, Bayoshi? Tú vas a correr al peligro. Yo creo que sería estúpido combatir contra un enemigo más duro que nuestras espadas. Quizás solo están siendo un entretenimiento, así que no veo lo más lógico cargar contra un enemigo sino estudiar su punto débil. Así que mejor dejemos que los héroes se encarguen hasta que nosotros acabemos con el peligro. Vamos, que no, que no entro en combate, que voy contigo. Lo ves superior a las posibilidades. Podría luchar, podría luchar. No sé si mi espada va a estar aguantando y no quiero romper el alma de mis antepasados. Obviamente. Vale, pues te encargo a Toshio, si lo puedes arrastrar fuera, y voy a salir corriendo hacia el golem. Voy a intentar un movimiento desesperadísimo y voy a gritar como un loco que evacúen. Puedo deducir por tu descripción que vas a aprovechar de que aquel espíritu de tierra el cual ahora mismo se encuentra entretenido dando golpes con sus grandes puños a los Bush y León vas a aprovechar ese desconcierto para hacer un ataque por sorpresa al golem. ¿No es cierto? Sí. E intentar ayudar y salvar salvar aquellos Bushi. Un gesto muy noble por tu parte. Muy bien. Es que sin Makoto aquí es que es que no podemos no podemos saber por qué está tan cabreado, no podemos saber cómo aplacar nada, es que yo tengo cero conocimiento ni intuición para estas cosas. Pues Sanéxico voy a dejar intentarlo dejarlo caos. Sanéxico aprovecha la cobertura de los arbustos del jardín para ir corriendo entre las sombras para atacar por la espalda a ese espíritu de tierra mientras cambia mientras tanto perdón en cambio Baxu ¿qué vas a hacer? Pues voy a atar este tipo tengo que atarlo muy bien buscaré alguna forma por allí si hay algunas cuerdas por allí tiradas ten en cuenta de que la zona es de obras hay andamios hay herramientas con lo cual tú te vas a dedicar a intentar que el que el corrupto chugenja Toshio que ahora mismo está inconsciente después de vuestro enfrentamiento en la sesión anterior pues buscar una manera de apresarlo bien y que no vaya a escapar muy bien tú te dedicas a eso pues nos centramos en todo caso en Sanéjico que se abalanza con todas sus fuerzas contra el espíritu de tierra perfecto estoy pensando te doy tiempo porque no tengo que buscar la ficha en el manual básico te doy tiempo para que pienses que vas a hacer en este ataque por sorpresa que tienes porque después empieza el combate normal vale venga a ver yo lo que había pensado es lo tengo aquí delante pasa que voy cambiando de pestañas perdón estrenar mi tatuaje muy bien perfecto muy bien no la habías no la habías no la habías usado todavía efectivamente perfecto ajá y creo que ahora es el momento porque si lo hago bien probablemente le hagan muy poco daño vale yo soy totalmente consciente de que está fuera lo mejor de mi liga pero tiene un estado alterado que es el desorientado lo podemos evacuar perfecto evacuamos todos recordemos de que hay una tropa de Bushis del del Daimyo rodeando al elemental y que tú vas a aprovechar la espalda para provocar un un ataque por sorpresa esto teniendo en cuenta las reglas de ataque en equipo a un único enemigo va a propiciar de que todas tus tiradas se hagan con ventaja porque hay muchos personajes pdj sin nombre que están acosando a tu enemigo esto hace que evidentemente la atención del golem se disperse todos tus ataques yo no tiro por los Bushis leones sino que el efecto de los Bushis leones hacen que tus ataques todas tus acciones se produzcan con ventaja recuérdalo a la hora de tirar muy bien pues tienes este ataque por sorpresa y vas a usar el tatuaje que lo tenías por aquí en roll 20 dice consulta la página 250 vale perfecto perfecto muy bien vale el dragón de aire me provoca de acuerdo concentras ese enemigo se abalanza contra el golem golpea fuerte el aire provocando una ráfaga de aire que desestabiliza a este y todos los soldados es la cuestión que afecta en rango a todo el mundo el vendaval desatado por el acólito provoca que tenga que hacer tiradas de salvación de constitución primero por el elemental bien como están en condición de ventaja yo estoy en condición de desventaja perfecto constitución bueno como elemental de tierra bueno y tiro y tiro por los soldados hostia ya el vendaval queda en una raya de levante vale que despeina lo contrario pero no son lo suficiente no es lo suficientemente poderoso tu rugido es la primera vez que lo usa para hacer que todos estos salgan despedidos por los aires el elemental furioso se da la vuelta y te mira tira de la iniciativa iniciativa por favor iniciativa iniciativa ya empezamos con el normal 15 muy bien eres la primera perfecto que haces ahora tienes a esa mole delante tuya los soldados tal vez tu acto aunque no haya sido lo suficientemente lo suficientemente poderosos inspirador que recordemos que tiene inspiración vale si se abalanza hacia el golem es tu turno que haces a a ver esto en mi caso va a ser una maratón así que vamos a aprovechar el entorno voy a hacer una tirada de acrobacias y me voy a subir a lo que queda del muro voy a intentar atraer su atención y lo voy a acercar al muro que está a punto de resrumbarse a ver si así podemos hacer algo hay que aprovechar lo que tengamos alrededor es que si no nos damos abastro perfecto hazme una tirada de acrobacias con ventaja la ventaja que te proporcionan los cuchillos acrobacias más 3 con ventaja 18 superas 15 8 y te subes por los restos que quedan de un andamio el cual está que es humbroso en el momento en el que el elemental de tierra se golpea ¿cuál es tu 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 CEA por favor CEA 12 vale 12 pese a tus esfuerzos y a que los soldados y a que los soldados rodean al espíritu este consigue atraparte en el momento que saltas del andamio ya derribado al muro infligiéndote un golpe de a lo que saque más 3 4 bueno ha sido un toquecito y cae en el muro un golpecito muy bien siguiente turno ¿qué haces? un poco como como he quedado en situación has quedado encima del muro ese que está él te ha intentado agarrar pero no lo ha conseguido básicamente ha sido un golpe que lo que te ha hecho desestabilizarte caes en lo alto del muro ese muro medio derruido dolorido magullado por el golpe pero libre de la presa del elemental ¿qué haces? Sanepito vale uff ah la idea es derrumbarle el muro encima pero a ver ah bueno a ver no puedo hacer uno de esos típicos movimientos peladrillo de monje chaolín hacia abajo y terminar de fastidiar el muro porque no utilizas el porque no utilizas el golpe del dragón del aire contra el muro quedaría bonito que además no puede defenderse por mi constitución no puede tirar sí es buena idea es buena idea y derrumbo a base de golpe de aire sí muy bien voy a tener que dar puntos a ti por dar mi idea está inspirado tú también ya explicaremos lo de la inspiración del DM que eso es una regla opcional pero dejémoslo para otro día concentras tus energías y golpeas contra el muro el muro se derrumba y tú ahora en el derrumbe recordemos que tendrás que saltar para no sufrir los efectos de la caída confío en mis acrobacias muy bien tiramos la tirada de salvación del elemental en situación de desventaja y saca 19 en cambio los soldados fallan sufriendo todo el daño del muro caído de las piedras que empiezan a caer pero ojo que haya acertado no quiere decir que no se lleve daño simple y llanamente que no le has provocado el estado de estar apresado debajo de las piedras pero el daño si se lo haces las piedras le hacen 21 puntos de golpe al elemental que observa como has aprovechado su propio elemento para hacerle daño cosa que lo enfurece aún más mientras tanto Baxu observa como el horror desde la distancia una vez que ha atado a Toshio como lo que quedaba en pie del muro este del castillo acaba de ser desplomado y ve como Sanegito salta del nudo y la probaste Sanegito dificultad 15 sin ventaja sin desventaja no ya básica y fallas la caída la caída no ha sido tan suave como esperabas y recibes ocho de dan del golpe os aseguro que que todo está equilibrado que D&D es un buen sistema simplemente que somos mancos os lo aseguro lo reafirmo ahora no obstante Sanegito dolorido magullado se levanta y aún permanece en pie delante de un elemental de tierra que empieza a quitarse los trozos de su propiedad tierra mientras que coge un trozo de piedra del muro y te lo balance Baxo ¿qué vas a hacer? este hombre ya está atado sí, sí, sí puedes tirar la iniciativa si te vas a acercar tirar la iniciativa y vas a gastar este turno en el desplazamiento ¿vale? si no me acerco lo van a matar vale bueno pues tú verás voy a hacer un extra o sea en el momento que estoy viendo la escena una de las cosas que voy a hacer es con la katana le voy a cortar la mejilla al tipo le dejo una pequeña cicatriz sí soy salico y voy a ir donde ella bien voy a ir donde ella bueno de acuerdo perfecto tira mi iniciativa para tenerla ya para el siguiente turno mientras tanto y Sanéxico ves delante tuyo a ese elemental veo que estás entretenido con el salismo vas delante de ti tienes ese elemental con la piedra en alto dispuesto a tirarte ¿qué vas a hacer? estás lleno de moratones y golpes ¿qué vas a hacer Sanéxico? va un poquito va un poquito entrecortado va un poquito entrecortado claro un poquito no sé no sé si es cosa mía o mis compañeros también lo también también vale va un poquito entrecortado ¿qué vas a hacer? ¿ahora? ahora un poquito más vale no sé si me conviene por ejemplo en este caso que estoy viendo claramente cuál es su cuál es su acción no sé si me conviene realizar la mía pero como una reacción para esquivar o sea para aumentar mis posibilidades de esquivar vale te vas a dedicar a esquivar vale ¿me parece bien? sí muy bien te dedicas a esquivar vale tiro como te has dedicado a esquivar tiro con dos ventajas te voy a intentar arrojar el como he dicho la piedra y fallo consigues esquivar la piedra encolerizado ves como su cara empieza a desmoronarse y abre sus manos con la intención de apresarte ¿qué haces Sanéjico? tienes que encerrar pues de nuevo yo lo siento un montón pero yo solo no tengo posibilidades así que lo que estoy haciendo es tiempo para los demás voy a intentar con una voltereta hacia adelante escapar al agarre o sea si él va a hacer así yo voy a dar una voltereta hacia adelante y si puedo quedarme entre sus piernas o cerca de él mejor y ya para la siguiente me la juego y le doy un toque muy bien bien jugado pues voy a intentar el agarre pifia el golem se tropieza el golem se tropieza con los restos del muro que has derribado haciendo que sobre el patio del castillo caiga su pesado cuerpo quedándose confundido momento en el que Batsu aparece desde las sombras y pues yo usaré la posición del colmoral y intentaré golpearle blanqueado o algo así posicionando el colmoral perfecto aprovechando la situación en la que se ha caído tu enemigo tanteas el cómo mantener ese estado en el que está de confusión tira tu ataque si si no al tenerlo caído si tira con ventaja te voy a subir un poquito el micro porque te escucho muy flojito si nada que se ha vuelto a bajar esto vale 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 11 muy bien teniendo en cuenta el efecto de la posición del formoral yo creo que con un 15 vas superas la fea sin problema si superas la fea y tira el daño de tu carrera vale un de un de 10 más 2 un de 10 porque la estás empuñando a dos manos si si vale perfecto eso de llevarla en una me parece un poco de parguela si la vas a usar la usas bien es muy bien el fin de tu katana en la dura piedra hace no hace nada más que enfurecer a vez más a ese elemental que poco a poco se va derrumbando soltando tierra mientras se levanta puedes que voy a dar un un paso hacia atrás para dejar un poco de espacio entre los dos muy bien bien recuerda que gracias a la posición del formoral le sumas uno de concentración adicional a la que ya vas ganando cada turno o sea para el siguiente turno que es el el segundo tienes dos puntos de concentración exacto perfecto pues mientras que el elemental se levanta y va echando esa tierra sobre el jardín a pocos metros de allí en otro jardín más íntimo vemos como nuestra ritualista Makoto corre desesperada portando unas monedas de oro en su mano cuando de pronto mientras se dirige por ese largo pasillo que va hacia el edificio central del castillo escucha unos gritos y de pronto una puerta una trampilla que conectaba con uno de los barracones inferiores de la ladera del castillo se abre un soldado aparece mal herido mientras escucha el tropel de voces gritando ¿qué haces? Makoto lo primero que es el que está ocurriendo como que viene o sea que se debe todo ese alboroto y su evidente herida perfecto de pronto tu premura por ir hacia el castillo central del daimío se detiene y aparece un grupo de aldeanos encabezados encabezados por una samurai vestida vestida con un precioso timono de color esmeralda y guía que apoyada y es lo que te llama la atención apoyada en una muleta y con su katana ensangreditada empieza a dar órdenes a diestro y siniestro a su séquito de enfurecidos aldeanos la samurai se te queda mirando viéndote como te has pegado delante del cuerpo del soldado malherido y ordena su tropa de aldeanos a ella dejarla creo que es la chubengya que purificó uno de nuestros santuarios el resto de aldeanos se suman para echar más leña al fuego al caos reinante que en estos momentos se ha apoderado del castillo de la concha cerrada que ya entre templillas rotas y muros de ruido de cerrada tiene poca la samurai con su muleta observas como le falta la pierna izquierda lleva la katana ensangrentada a la derecha se te acerca eres tú la hija de la hija aquella que llamó sexu sí soy yo pero necesito antes que presentaciones explicación de qué está pasando qué está pasando que hoy el tirano esta noche sufrirá con la misma fuerza todo el dolor que ha causado a esta tierra sin duda el laimío tiene cosas que que podría mejorar en su conducta pero aquí hay fuerzas más allá de de ese señor así que creo que una guerra abierta entre todos no es conveniente ahora mismo no te andes con misticismo Shugenia ya sé que hay fuerzas sobrenaturales en esto esos santuarios corrompidos por la tristeza por el desazón que un señor provocaba sobre su pueblo se creía inmune a todo pues hoy el pueblo se ha levantado a ver la la causa principal de este desorden del que veo perdón de ese desequilibrio del que veo que es conocedora al menos en gran parte ya la ya la hemos puesto al menos parte de solución pero de verdad cree que implicar a todos estos campesinos a una guerra abierta va a dar una una solución a corto plazo o incluso a largo en este pueblo hay que resolver las cosas un poquito más diplomáticamente podríamos decirlo así me parece que no es ni de lejos un buen momento para una por un lanzamiento en aquella estancia ya os quedáis solas las dos te pensaba y te creía de sangre más caliente como tu padre más roto mira sin duda tengo mucho que aprender para hacer como como mi padre pero en este mismo momento estoy escuchando un alboroto no sé si he organizado por ustedes o sencillamente habéis llegado a la vez y mis compañeros están en esa dirección así que si quieres acompáñame pero yo tengo que ir para allá te acompañaré pero que sepas que por mi camino si se cruza el cuello de ese tirano lo cortaré bueno lo que tenga que ver y vendrá durante el camino Ume Rechu Ume que así es como se presenta te confiesa que ella fue la que te recomendó antes el sur por las referencias que había recibido de su maestra de verdad una charla muy buena para tener con un techito delante pero vamos con prisa mientras bueno con prisa ya sabes que ya a su ritmo que va con una muleta eso sí a su ritmo ¿vale? sabes lo que te quiero decir sí, sí aquella jauría de aldeanos enfurecidos no son en este momento llegan al patio y muchos de ellos se quedan petrificados al ver esa criatura que en estos momentos se intenta levantar delante de San Ejico y Barso retomamos la acción y ya sabéis San Ejico es la primera después va el Elemental y el último es Barso el Elemental pierde este turno mientras se levanta así que y vosotros actúáis con ventaja aprovechar la acción si no no prometamos vale vale pues se está intentando levantar escrito no funcionó bien bien va la acción eh a ver hace un ataque de derribo o algo así o nada es que además es que estoy pensando y es que ni siquiera tengo mi bastón conmigo porque estaba cargando al al otro pero pero sí que puedo utilizar mi wakizashi y voy a intentar separar la cabeza del cuerpo o sea esto es un ataque de precisión vale pues te la vas a jugar porque ese ataque de precisión te pondría situación de desventaja pero como estás en ventaja ventaja con desventaja se anula haces una tirada base vale déjame mirar a ver si vas a pegarle como yo le he dado la posición del colmo tiene menos 2 la armadura eso es cierto buen apunte hasta que yo cambie de postura si he tirado menos 2 o un minuto un minuto un minuto vale la wakizashi dice bonificador de ataque más 4 un dado de 6 vale ya lo tengo ya lo tengo perfecto pues a una tirada básica con un 4 con un más 4 venga gente por favor rezar por mi y venga 12 que con el menos 2 le das si no no justo justo le das y ahora tira el daño vale estamos hablando de un de 6 más 2 vale vamos a ir un de 6 más 2 menos 5 5 perfecto te subes si te encarabas mientras el elemental se hiergue y con su wakizashi rajas su garganta haciendo que lodo en vez de sangre fluya hacia abajo se tambalea y es el turno de vaso vale teníamos ventaja contra el verdad si porque se vale pues yo voy a usar la posición de la araña ajá y esto lo que hace que hacer una tirada de ataque normal puede hacer con desventaja aunque como como tenía ventaja se quedaría normal si y si impacto haría una tirada de carisma y si y si la supero él tiene miedo de mí muy bien perfecto muy bien vamos a a ver una tirada a ver a ver si nuestro danzarín mortal causa terror y pavor en ese elemental que ya está sensiblemente el tiene menos 2 por lo que dura un minuto si ya está ya sabes que he bajado a ver si sale algo 15 tira el danz pues son 12 vale y ahora haría una tirada de carisma e intimidación perfecto contra la salvación de sabiduría que tiene él muy bien carisma e intimidación vale 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 sale o no sale uff es un crítico creo que se acojona hundes tu katana en el pecho de la criatura mientras lo miras a los ojos sin ningún temor la negrura en sus ojos se torna en la pureza de los ojos de un niño de un comunal que tiene espíritu inocente que en los últimos rastros de su mirada y como si de un niño buscando protección buscando su padre fija su mirada en Toshio el cual se encuentra atado y amor de atado en una fuente cercana el lodo deja de fluir y el espíritu cae por no ser o sea de edad tras eso tomáis aliento y veis como sin saber como ha aparecido una tropa de aldeanos algunos prendiendo fuego otros cometiendo otros actos vandálicos y otros robándole las armas a los soldados caídos por las piedras del muro derrumbado en el fondo en la entrada del patio de la zona noroeste aparece Mafoto que ayuda a una samurái con un precioso timón que veis que viene en muleta el elemental de tierra poco a poco se va convirtiendo en lo yo me acerco a mi compañero como te ves muy herido como intento ayudarte si no puedes caminar o si estás ¿qué es lo que yo sin darme cuenta cuando se me acerca Bayushi me da el bajón de la adrenalina y por primera vez siento como me duele todo y me tiemblan las piernas veo la visión bastante borrosa caigo en una rodilla y disfrutándome de los ojos mirando hacia esta samurái con una muleta digo magistrada y me estoy disfrutando los ojos del cansancio yo lo primero que hago al ver estado de saneico acercar o sea acercarme a él llevarnos a a a las típicas charcas estas que tienen los jardines esto la misma fuente donde está por ejemplo Toshio efectivamente y curarla porque la veo más notablemente más herido que abajo cuando os acercáis hacia la fuente entre ya el caos que se ha apaciguado por lo pronto en vuestro en el en aquel patio pero se ha extendido a otras partes del castillo veis que veis Makoto como Hume la samurái se acerca a Toshio como preocupada al ver y sanehiko reconoce a la samurái que hace esa vista cuando Makoto se va acercando sabes que la samurái la conociste en Ryoko Oguaro y que fue dolida y desesperanzada porque perdió una pierna y pidió el consejo de una vieja amiga para volver a luchar como antes su maestra aquella que le volvió a dar luz se llamaba Toji Sao al reconocerla ves como Hume también se te queda mirando sabía porque ella había recomendado a Sexuo que se acerca Toji que le ha pasado al Shubecha dejamos a Basu que interactúe con Hume porque Makoto se va a encargar de las heridas de Saneniko que vaya leyendo su Hechi vale vale entonces quien es el que se acerca a ver la samurái que va en muletas con la katana ensangrentada y que es conocida o por lo menos tú ves es evidente que Saneniko y Hume se han reconocido sabes que se conocen se ha acercado a Toshio que está inconsciente y maniatado en la fuente se acerca a Toshio pero ocupa vale yo como que me pongo un poco en medio y hago un gesto como despacio le digo no toquéis a mi presa este hombre este hombre ha invocado a ese ese ser ese hombre es un Mahosukai a ver si quisiese o sea ella se queda sin saber muy bien qué decir empieza a tartamudear y dice samurái si quieres que crea tus palabras porque ese hombre es el que nos ha ayudado a organizar todo eso ese hombre es el que nos prometió que iba a acabar que nos iba a ayudar para acabar con la tiranía y curar nuestra tierra si quieres que crea tus palabras exijo que te quites un poco así dos veces que me dicen que me quito la máscara me quedo un poco así está bien parece que nadie confía en nadie enmascarado porque será que como me quito la máscara delante de ella digo ante vos me muestro sin máscaras simplemente con lo que soy un samurái del clan escorpión conocí a muchos de tu clan durante mi entrenamiento en río kowari tengo opiniones disfares pero te voy a dar mi voto de confianza porque has venido junto a San Pico me hago una reverencia me quedo mirando los compañeros a ver si siguen también me voy a comer toda la cena yo solo muy bien pues vamos a ver que bien se le da a Makoto que coge rápidamente agua de la fuente con sus manos e intenta invocar el favor de los espíritus para sanar las heridas de San Pico vamos a ver de que esa invocación de que rango era de cero o de uno de uno de uno a ver te iba a decir esta zona tiene poder espiritual no vas a cero vale entonces voy con uno porque estoy en una masa de agua dulce vale pues cogesela con uno lo único que puedo hacer o acelerarlo que es una acción tampoco me da mucho y lo otro es el aumentar el alcance tampoco me sirve mucho ahora mismo lo usas a básico que es coger el agua entonar la canción de los espíritus curativos e invocar el camino hacia la paz interior San México tira tu dado de golpe y le sumas tu modificador de constitución eso va a ser los puntos de golpe que vayas a recuperar gracias al hechizo de Macos constitución de los institutores más dos sí 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 y me habías dicho de golpe sí tu dado de golpe quiero recordar que es el dado de 10 tres dados de 10 no tiras un dado de golpe no los tres dados de golpe un dado de golpe si tiene uno más puntos de golpe puede gastar y tirar un dado de golpe sí tiras un dado de golpe es decir un dado de 10 y le sumas la constitución pues 5 más tu modificador de constitución ¿cuánto es? ¿2? ¿3? 7 ¿cuánto? 2 2 vale perfecto pues si es 2 recuperas 7 bueno algo es algo algo es algo te encuentras bastante mejor algunas de los moratones han tornado su color y te levantas justo en el momento en el que Baxo ya con su rostro descubierto os mira a mí por un segundo por un segundo se me olvida las maneras y y apartando un poco a así va ando hacia hacia Ume con cara totalmente desencajada cuando estoy a tres pasos de ella y ya seguro de que esa es su cara que 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 yo a esta señora la conozco que ya no es mi visión borrosa me pongo de rodillas y simplemente digo señora él es el culpable vamos a ser el culpable si él nos dijo que iba que nos iba a ayudar a curar a sanar esta tierra que nos iba a ayudar a acabar con el tirano para convertirse en otro intervengo pero ¿qué pruebas tenéis de eso? tenemos pruebas y de hecho no no es un acto de fe lo que le estoy pidiendo pero le ruego y tomo ¿vale? en la esquina de su kimono a la frente y con el ruego que nos escuche hasta el final ella que al principio no se cree el no se cree el ella ha sido víctima de un artí que es una estratagema para sustituir a un tirano por otro empieza a mirar enfadada al cuerpo inconsciente de Toshio mientras que mira intentando comprender y ver si es entonces se mira Makoto se mira Aume aquí ¿la corrupción de los santuarios la provocó el Shugeya? sin ninguna duda ha intervenido ha conspirado con con Yokai para provocar en su beneficio vaya y sabiendo que el de mío tiene un carácter especial toda juega en su favor haciendo una tirada de persuasión en este caso puede tirar Makoto Sanérico que son los conocidos de Ume pero el resto lo que como le habéis dado ese testimonio cierto hace que tiene condición de ventaja dificultad tres persuasión crítico crítico ok voy a ti ella encolerizada levanta su katana y si no se lo impedís le corta la cabeza a Toshino yo se lo quiero impedir yo lo que pasa es que no me atrevo a mí es que se me mueve el cuerpo sencillamente porque quiero que sea juzgado yo voy a intentar impedirla lo que lo que lo que le voy a intentar decir aparte de de moverme o algo así va a ser tenía aliados si lo matamos no sabremos los que estaban con él hay más gente metido en esto todos tienen que pagar claro es que se me metió en esto y a mi de amar besos con los que se dormía el pacto del alba infinito dijo que nos iba a ayudar que nos iba a organizar que nos iba a dar soporte para que nos hiciésemos con el control de nuestro reino y de nuestra vida evitáis que le corte la cabeza a Toshiro pero no que le escupen la cabeza yo le escupo también cuando veo de que ya lo hace pues no hay problema bueno ahora visto que ya no supone un peligro ella me dirijo a los poquitos de fuego de sus amigos los voy apagando bien perfecto creo que tenías una invocación para eso es gratuito para apagar o encender pequeñas llamas pues gratis efectivamente efectivamente bueno pues convoca el espíritu del fuego e intentas controlar o ayudas a controlar el fuego ¿qué haces ahora? porque los gritos y las llamas aunque estén estén pagando los focos alrededor del patio el caos sigue imperando en el castillo y recordemos que San Ejico y Basu habían visto aquella sombra alada cayendo sobre el plenado del edificio central a ver lo que íbamos en origen a llevar ante el daimío al culpable y si está en peligro pues como ven me resulta raro porque a este punto a este punto ese yokai ya puede desechar perfectamente a Toshio y Seguir con su vida me parece muy extraño que siga aquí algo de conveniencia por ambas partes yo creo de que la misma magistrada puede llevar a este hombre ante el daimío pero si el otro tipo escapa y nadie bueno no es la otra con la que tú te peleaste ¿tiene un título y nada? a mí me ha parecido alguien como ¿me tiene título? ¿me ha parecido alguien deporte? sí, sí, sí la samurai es Reju Ume es de la familia Reju también es de la familia del daimío pero evidentemente también tiene influencia también evidentemente en desacuerdo con la gestión de su familia no sé yo si va a ser mejor que vayamos nosotros es que si dejamos ir a quien ha ido igual no vuelven vamos a encontrarlo nunca más no, no, a ver tenemos que ir pero la cosa es no están en el mismo sitio o previsiblemente están en el mismo sitio porque tú me has dicho que el ser alado de este ha entrado al palacio ¿va hacia donde está el daimío? es probable ah, pues entonces sí creía que se estaba escapando para el bosque o para el monte no, no, no si está entrando ah sí, sí en la descripción inicial de la sesión recordá que la sombra alada es probable que haya terrizado ah, hacia adentro claro yo creía que había saltado hacia afuera dentro del sombra al lado no, no, no pues para allá vamos claro perfecto el descanso para que lo quieran pero igual a mí me lo va a contar cansados agotados pero con la sensación de que nada puede con vosotros entráis acompañados que a su paso empieza a pedir calma confundida por el testimonio que le acaban de decir a sus aldeanos muebles puertas puertas rotas tapices quemados os saludan mientras vais buscando y subiendo a los pisos superiores del castigo buscando el daño para que lo vengan y la el cárcel soy estos que no en este que es reino que corretean por un pasillo cuando llegáis al gran salón y veis como aquella criatura Pero aquel yokai, con las garras de sus alas atravesando cada hombro del daimí, lo eleva, mientras que la sangre va manchando el precioso suelo de madera del salón. Algunos de sus sirvientes muertos, junto a los cuerpos de algunos de sus soldados. ¿Y veis como el yokai fija su mirada en los ojos del aterrorizado híkano? ¿Ume se os queda mirando? ¿Qué hace aquí ese demonio? Era el yokai que te mencioné antes. No sé qué hacer. Por otra parte quiero ver morir a ese tirano. Pero por otra estoy confundida. Porque me siento estafada por alguien que me he desenfiado. Por mi primo Toshiro. Si busca la prosperidad del pueblo, tienen que hablar ambas partes. Y para ello tenemos que salvarle. ¿Qué vais a hacer? ¿Veis como el yokai está abriendo la boca? De la boca salen otras pequeñas polillas que envuelven el cuerpo del daimío que está sobrelevado. Porque ha clavado las garras de su bala y lo está elevado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, rápido y veró. Le tiró... Bueno, convoco una... Para tirarle una... Vamos, a invocar Llamada de la Ceniza. Porque esto es... Ah, no es una acción, es una acción. Vale, puedo hacerlo en qué punto. Dado el momento en el que habéis entrado... El yokai se encuentra... En trance... Con la mente del daimío. Tiene un porqué. Que seguro que Makoto lo sabe. Porque ya descubrió cuáles eran las intenciones o los apetitos de un ser como este. Devorador de pesadillas y de sueños y de emociones. Dado el momento en el que estáis... Tenéis un asalto por sorpresa. Igual que antes con el gigante. Este de tierra. Después... La suerte de ir. ¿Me dices en qué momento del día estamos? La noche. Ya es noche. Ya es por la noche. Vale. ¿Tenemos que tener iniciativa algo? No, es sorpresa. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. No, es digo para elegir tú no entre nosotros, quiero decir. Ya la tiramos para la siguiente. Ponernos de acuerdo entre vosotros. Vale. ¿Qué tenía intención de hacer? Yo ya he anunciado lo que quiero hacer. Pues nada, Makoto adelante va con llamada de las cenizas. Recordemos que tienes capices con rescoldo. Eso te puede servir de poco para invocar a los favores. Estoy en un castillo de madera. Es que por lo menos un punto no lo tengo asegurado. Exactamente. Tienes un punto de favor a tu servicio. Por eso no. Claro. Por eso te he preguntado la hora del día. No, no, no. Es de noche. Y por cierto, hemos utilizado mal la comunión mía con los espíritus. Porque me da el punto cuando gasto dos. ¿Qué punto? Les pago, digo, que siempre lo hemos utilizado como que al utilizar fuego me daba uno. Bueno, ya lo veré. Eso no es relevante. Tú tienes el arquetipo elementalista y tienes algo así como afinidad con el fuego, ¿no? Sí, alineamiento elemental. Sí, alineamiento. Eso cuando empleo dos o más puntos de favor me da uno. Ah, vale. Extra. Vale, perfecto. Eso es lo que te estaba diciendo. Eso, vale, perfecto. Entonces, si es relevante ahora. Pero no es el caso porque tienes uno de las resonancias de los rescoldos. Vale. Makoto hace llamarada a las cenizas. Pues bien, venga. Ya del tirón hace eso. Y los otros ya van pensando lo de esto. ¿Gastas el punto de favor para...? No me hace falta aumentar el alcance, ¿no? No, no te hace falta aumentar el alcance. Lo que podría es provocar el efecto persistente de las ampollas. Efectivamente. Muy bien. Perfecto. Pues... Haz una tirada de ataque. Vale. Sumándole lo que tengas en ataque de magia. Que está en la tercera hoja. ¿Con ventaja o sin ventaja? Estarían distraídos o algo así, ¿eh? ¿Algo raro? Estaría distraído. Estaría distraído. Porque está en trance. Según la escena, está en trance. Está en... Tiras con ventaja. Y... Y nada, tiras una tirada de ataque. El ataque que tienes, lo tienes en... El ataque mágico está en la tercera página de la hoja. Arriba. Vale. El modificador, ¿no? Lo que me has dicho. Modificador. Excepción. Vale. Ah, 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 ah. O, ¿cómo es? Ventaja. Cinco. Vamos. Vale. Más cinco. Dieciocho. Va. Dieciocho. Empiezas a dar piruetas sobre ti misma. Mientras que se arremolinan los restos de cenizas de aquellos tapices chamuscados. Cuando finalmente lanzan la llamarada de fuego sobre el yokai, provocándole un de diez de daño, tíralo, más las ampotes. Vale. Y yo también tengo que añadirlo. Estás a diez pies de mí. ¿Quién? Ellos dos. Bueno, por ahora ella. Sí, sí. Vale, lo digo porque mi dote dice las criaturas amistosas. Aparte de ti, un radio de diez pies tiene un más dos al daño. Contra criaturas distraídas o asustadas. Ah, bien, perfecto. ¿Eso qué dote es? ¿Qué dote es? Es la amenaza velada. Ah. Ah, no, no. Bueno, perdona, sigue hablando. Vale, vale. Déjame ver. Amenaza velada. Perfecto, sí. El miedo, el miedo y las sorpresas es tu mayor veneno. Perfecto, sí. Suma dos al daño. Venga. Un de diez más dos. ¿Tirarle el daño a The Location? Sí, sí, tira el daño. El de diez, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que estaba diciendo es que las ampollas no me van a dar un bonificador. No, 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 no. Las ampollas lo que es es un efecto persistente. Claro. Así que, además, no se hace vulnerable a esta invocación, que es lo más grande. Un de diez. Le hace siete o cinco. Le hace siete. De pronto, tu llamarada de fuego hace que el yokai tire el cuerpo dolorido al suelo del daimino. Sanérico, paso, ¿qué haces? Viendo que si va resuelto mi mayor problema... Tatu, bueno, espérate. Te tiene que tirar contra... Bueno, pues que tengo constitución alta, tío. A no ser que intervenga tu mano del máster. De verdad. Vamos a intentarlo del tatu. Venga, perfecto. Pues... No, 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 se la quiero gafar. De nuevo, recuerda que eso es el que tira soy yo. Te concentras y tu tatuaje parece que de momento cobra vida. Y una portentosa ráfaga de aire sale despedida contra el demonio. Estaba en trance... Tiro... Y fallo. Se come... Toda la ráfaga de viento. Provocándole el efecto... Un momentito. Confundido. Hostia. Perfecto. Muy bien. Eso por una parte. Y aparte causa... Daño de trueno. A ver, trueno... Vale. Un de seis más tu bonificador por competencia, que en este caso es dos. Por tu nivel. Tira un de seis más dos. Ocho. Menos ocho. Perfecto. Y ahora es el turno de Vaxu. Pues yo voy a volver a la posición del Cormoran y voy a intentar golpearle. Muy bien. Perfecto. Tira con ventaja, normal. Con ventaja en este primer turno, por la de Soli Interman. Vale. Vale, pues sí. Veintitrés. Veintitrés. Le das... Tira el daño, por favor. Buenas. Tendría el más dos por la dote, ¿no? Más dos de daño. Sí. Veintitrés. 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 No, no. No he puesto el diez. Pues doce. Doce y durante un minuto estaría en estado... Seguía estado distraído. Seguía estado distraído. Perfecto. y hago lo mismo un pasito para atrás otra vez perfecto de acuerdo ampollas más distracción más desorientación un minuto de duración que son 10 turnos le provoca menos 2 a la fe tirar con desventaja él y no puede hacer ataques de torte tu golpe ensangrentado hace que Hume despierte de su trance de su intentar comprender que es lo que está pasando y entiende cuál es la verdadera amenaza colocándose colocando su katana junto a la tuya Baxo tiramos iniciativa ahora sí tiramos y más corta y más corta no tiran primero ah perdona es verdad yo he visto debajo del mía perfecto muy bien San México nuestro monje vuelve a ser el primero el yokai el yokai mira bien lo que que incluso estamos aquí todos desrotados y aún así soy el que más vida tiene es que por eso te he mirado mareado saca pequeñas garras de los filamentos de sus alas y se adalanza hacia ti San México hazme lo que vayas a ti San México perdón no te escucho bien te escucho como muy lejos me escucháis a mí perdona el yokai se abalanza con sus garras hacia ti San México pero tú tienes la iniciativa yo tengo la iniciativa si defiendo ahora defiendo con si decides esquivar o sea si no atacas si te dedicas a esquivar él tiraría con desventaja pero es que él ya está en situación de desventaja recordemos por eso por eso por eso entonces no va a ser que que bastonazo que que vamos a atacar recordemos está desorientado distraído si 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 por eso le pegamos ahora con ampollas ardientes en sus alas vale tiene tres estados pues hasta acá venga repite porque tú no estás en situación de ventaja el que está en desventaja vale mirada básica vale 4 y aquí no me bien la buena mirada ni tan mal de acuerdo está con un menos bueno espérate menos 2 y el menos 2 de la cormorana estás a mi lado ¿verdad? es mi duda efectivamente si 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 tú estás tú estás con él estás haciendo juegos mentales si 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 le golpeas con tu bastonazo y en este momento Sanéjico Basu y Ume rodean a la criatura en el centro del salón mientras que Makoto más alejada observa el cuerpo caído y ensangrentado del daño Sanéjico mira el daño por favor el daño del bastón es un daño de 8 más 2 vale venga tienes un más 2 porque está distraído de él estás al lado mío más 2 más 2 4 vale menos 5 como ha podido ser eso tío ha sido un golpe que él se ha protegido con el ala y en ese momento con la otra te golpea ¿cuál es tu CA? ¿él se acercaba a nosotros? a ver ¿estáis en el centro del salón? ¿estáis rodeando a la criatura y estáis todos todos estáis a distancia cuerpo a cuerpo salvo Makoto que como he dicho está más retirada cerca del cuerpo caído de la ala vale yo a ver yo digo porque yo me estoy apartando un paso todo en el combate porque tengo una dote que si el rotos entra dentro de mi rango hago algo por eso digo ¿se acerca a él lo bastante? se necesita que esté a cinco pies solo siempre me muevo un paso hacia atrás vale ¿qué hace la dote tuya? si entra alguien a cinco pies dentro de mi rango pues hago una tirada de intimidación si sale está distraído y si no me tiene miedo durante un minuto vale básicamente es la misma dote de antes que hace eso también vale básicamente en este caso como he dicho aunque estáis todos en rango de combate cuerpo a cuerpo la criatura no se ha dirigido hacia ti sino se ha dirigido hacia Saneriko ¿vale? imagínate la situación como la criatura en medio y vosotros rodeando ¿vale? vale uno dos Ume se puso a tu lado para apoyarte por lo cual recuerda que tienes en ventaja ahora en tus ataques por lo de ataques en común igual que pasó antes con los bushidos pero la criatura golpea a Saneriko ¿vale? eso sí en situación de doble piscis el giro desestabiliza a la criatura y viéndose superada empieza aletear hacia atrás intentando como remontar el vuelo torpe ahora es tu turno paso vale en este caso voy a tenía yo tenía ventaja ahora ¿verdad? sí por el apoyo por el apoyo pues voy a intentar pasar a la posición del 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 de la araña voy a pasar otra vez no voy a pasar a la del tigre y ya está le hago daño y se acabó ya la historia pasamos a la del tigre y nada le hago con ventaja bueno con ventaja sí vale pues tomas bien le das ¿cuál es el daño? ¿algún beneficio por la posición del tigre? no realmente lo único que hacía era tirar con ventaja y si se acabó y hace un nuevo 20 sumaba daño pero tengo solamente el más 2 de la de la dote porque está desorientado vale pues tira el daño pues 9 más perfecto no dejando que remonte el vuelo tú acompañado en espadas por esta diestra tuyida rasgáis las piernas en ese intentorpe intento de revoloteo rasgáis las piernas de la criatura provocando que ésta de nueva descienda a los pocos metros que había intentado subir Marcos tu turno no sé si afianzar o afianzarme yo aunque bueno ahora mismo está distraído con los otros así que tengo un pequeño margen venga llamada a las cenizas hoy terminamos con eso rápido vale llamada a las cenizas perfecto no me sirve de nada utilizado a través de las ampollas ¿no? te queda a favor cada vez que utilizo en esta zona vale efectivamente de acuerdo pues lo que haría sería aumentar el tiempo mira usalo y si tienes éxito pues sería como como que este turno no cuenta aunque vamos un minuto son 10 turnos si por eso digo no puedo utilizar otra cosa mejor ahora mismo así que perfecto pues has tu tirado acuérdate tiene que ser más 2 porque está distraída si pero eso para el favor no importa si no bueno te distraído no está ¿no? si si sigue distraído sigue sigue no si le va a durar un minuto le va a durar todo el combate ah vale vale le habéis combinado tres estados a la criatura eso mola vale esto era vale este era el de esto más 5 vale si no es más 5 básica más 5 y para adelante Pifia por supuesto que sí que esperaba Pifia de pronto tropiezas entre el caos de muebles caídos con tu baile y las pequeñas llamas que convoca empiezan a quemar tu kimono al final al final vas a acabar tú con las ampollas por eso te lo voy a retirar en el siguiente turno pero vamos bien para el siguiente turno actuarás con desventaja porque estás apagando este pequeño estropecismo siguiente turno ¿qué haces? pues un golpe genérico de arriba a abajo utilizando la parte tercera de mi bastón desmontable ¿vale? mi idea es obligarlo a tirarse al suelo o intentar tirarlo al suelo porque está visto que va a intentar huir por todas perfecto mi idea es sabotear que vaya a salir volando muy bien pues tira en la tarde tiro esta vez básica ¿verdad? básica sí 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 la desventaja la tiene perfecto 18 golpeas fuertemente con tu bastón y tira el dado recuerdas el bono de Baxo que le sumas dos algo exacto un de ocho ¿está tirando? un de ocho más dos más algo ¿tú cuánto sumas? se te va clara se te va la uruz ¿me oye? ahora sí ahora sí vale que vale cinco más dos que es el daño de mi bastón no hay que sumarle nada más ¿no? no más dos de Baxo ya está menos nueve porque como tenía tantísimas opciones y demás menos nueve ya está menos golpeas a la criatura esta se arremolina y fijando su mirada en el más llamativo de la escena ese que ha impedido que remonte el vuelo que está acompañado de aquella tujida samurái abre su boca y te lanza ese chorro de polillas Baxo en este caso yo no tiro tú tirarías con ventaja una tirada de salvación de sabiduría de pronto ha fallado de pronto las polillas se meten en tu boca y tiran un dado de 10 el efecto que producen es halatorio es una tabla dos dos ¿vale? desconcertada desconcertado como estás viendo como esa nube de polillas se mete por tu boca el yokai coge tu katana te la arrebata y la arroja por la ventana estás desarmado tengo un wakidashi lo sé pero yo no la katana estás quedado sin ella de acuerdo pues vas a tener que usar esa pequeña espada que solo llevas de a dos muy bien pues es es el turno de Baxu Baxu si Baxu te escupes la por cierto si has sufrido esto ahora vas a tirar con desventaja ¿vale? vas a tirar con desventaja este turno nada más pero este turno nada más pero tiras con desventaja pero estás con desventaja pero hume te producía ventaja tirada básica entonces quedaría normal tirada básica vale pues voy a pasar a la posición del tigre que me da ventaja vale de acuerdo y ahora pues haré el ataque de elegancia del alba básicamente que bonito voy a gastar a ver lo que he ido acumulando que han sido llevan 3 3 3 puntos de concentración para golpearle perfecto tira con ventaja y él tiene menos 2 a la CA porque estás orientado muy bien vale pues perfecto pues a ver cuántos ha sacado 20 no ha sido crítico natural vale pero ha sido 20 golpeas y ahora le haces de daño el daño de tu guapisaje mal los puntos de concentración que has gastado un más un de 6 más 2 más los puntos que he gastado y más 2 efectivamente un de 6 más 2 más 2 por la dote y más 3 que he gastado perfecto vale muy bien y dice bueno y dice que si he gastado 3 puntos de concentración mi arma se considera mágica y supera sus resistencias y inmunidades al daño perfecto perfecto 12 más menos 2 un momentito pues voy a tener que hacer ya la suma su certero golpe revienta parte de las ampollas ocasionada por el hechizo anterior de Nakoto éstas se funden en un rescoldo de cenizas que en este estado activa una de sus vulnerabilidades provocándome que tenga que hacer una tirada de saldo a ti 10 más 11 resiste con sus alas rotas y es el turno de Makoto vamos Shiva que son una polilla las polillas van a la luz es que tengo miedo de actuar sí va con desventaja es que es a la gracia así que no sé si pasar este turno en curarme que no tengo que tirar pues cúrate si así lo deseas cúrate no tienes ninguna resonancia así que solo es tu tu dado de golpe más tu modificador de competencia lo recordas déjame que lo mire a ver si tiene uno más punto de golpe puede gastar y tirar un dado de golpe claro sí recupero no más tu modificador de constitución perdón más tu constitución el que tengo bien el que tienes bien venga perfecto a ver el de constitución de esta más uno el dado de golpe era en tu caso creo que el dado de cuatro no el dado de seis perdón vale un de seis más uno vale tres bueno algo es algo realmente mientras recuperas el aliento y con la criatura a punto de desplegar sus alas rotas para jugármelo todo honesto es el turno de San Francisco que es el primero de la rota a punto de desplegar sus alas sus alas rotas rasgadas pero se la juega todo en tono amenazante yo me la voy a jugar a todo aplacaje en plan a lo más duro con toda mi potencia de velocidad que pueda lo voy a aplacar bien de acuerdo a ver es que yo sé que no voy a poder hacerle mucho daño y es que de esto dependía yo de los otros dos para que mi misión aquí es que no maten a nadie y que no se lo cae volando saltas sobre él y le vas a golpear un puñetazo utilizando tu dote de cuerpo y mente concentrándote todo todo tu todo tu en la en el puño tira tirada básica y lo que tengas en ataque en arte marcial sin armas ok pero si espérate claro la idea la idea es tirando el suelo vale 19 golpes y ahora tiran y ahora tiras el daño lo que tienes en ese dado de esto cuánto tienes un dado de 4 más que 2 perfecto pues tira suma a mi más 2 también vale no pasa nada 8 serían porque nada le hacían falta 4 el golpe de Sanéxico revienta el cuerpo el exoesqueleto de esa polilla cuando escuchas el crack y manchas y manchas se quedan con su con su asqueroso siempre con su asqueroso cuerpo de sapolito. Corremos un fundido en negro, negro como esta noche de caos, para regresar ya descansados, la mañana siguiente, entre las ruinas y los descoldos, el castillo de la concha, con unos aldeanos más calmados, más calmados, y con un jikai que se recupera de sus heridas, gracias a la ayuda de Makoto, y con un toshiyo encarcelado, hasta nueva orden. A la mañana siguiente, el magistrado, su bumasa, llega a las ruinas del castillo, después de su ronda por la comarca, recaudando impuestos, y se encuentran aquellas ruinas. ¿Quién sale al frente en las escaleras centradas a la estancia central? ¿Quién sale al frente para recibir al magistrado? Yo mismo. Bueno, tú estabas en teoría, en teoría estabas curando las heridas, estabas curando las heridas de... era para darle a cada uno una actividad, tú estabas curando las heridas de Shikai, el Daimyo. Así que nos queda Baksu y Sanéjico. No sé, me acerco yo mismo. Yo soy el diplomático. Me hacía risa, pero bueno. El escorpión se acerca acompañado de Hume. Que parece haberse convertido en una compañera de espadas después de esta noche de caos. Y os acercáis hacia el magistrado. ¿Qué le dices, Baksu, cuando pide explicaciones de los buques? Vale, pues yo le explico, más bien le digo, que a veces en el corazón de los hombres hay ansias de venganza y de poder. Y es lo que ha ocurrido aquí. Este hombre ha abusado sus dones para hacer algo en contra de las mismas leyes celestiales. Y ha sido capaz de traicionar a su señor y de poner a todo el pueblo en su contra. ¿Qué le dices, Baksu, cuando pide perdón? Por haberte rodillas, bueno, con la pierna que le queda, con la pierna que le queda, se coloca la rodilla apoyada en la boleta y pide perdón al magistrado por caer en las redes y en el jardín de Toshiko, verdadero causante de todo el cumplo de aquel mal que ha afligido por ansias de poder, por arrebatar al magistrado, pide perdón y justicia o cómo, o cómo restaurar aquella frente al magistrado. En este momento, ya recuperados, con Jikai retomando el aliento en su leche acompañado de Makoto, y con un Toshio en los calabozos esperando la asistencia del magistrado, os pregunto, y con esto damos luces, ¿qué vais a hacer a partir de algo? Esto, esta pregunta es más filosófica que con afección a la trama ya. Yo la verdad es que no me esperaba que fuese a pasar a mayores esta aventura, esta especie de visita rural, y me ha dejado un poco, un poco afectado, el hecho de que con tal facilidad no se pueda, se pueda ver una región de gente buena, y un daimío que, que estricto, pero tan de tozudo. No veía más allá de las muras, su castillo, tengo muchas cosas en las que reflexionar, ahora voy entendiendo un poco el tipo de fregados en las que se metía mi maestra, y se metía Shiba Dyson. Así que, por mi parte voy a, voy a meterme a, a investigar, a investigar el asunto sobre todo del yokai, como una entidad con, con tanta conciencia, con sabiduría, es decir, no estamos hablando de una bestia, no estamos hablando de, 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 de un espíritu desbocado, no estamos hablando de, de, de un ser con intenciones, con capacidad de planificar y de usar a la gente. Eh, ha podido terminar aquí. Yo creo que voy a, voy a moverme más por, por ese punto. Y en los días siguientes siguen, siguen investigando, eh, descubriendo que aún quedan muchos más otros santuarios que purificar. Muy bien, te vas a dedicar a eso, pues, durante estos días, mmm, yo iré a, iré a visitar a la, a la duelista que derroté. Ah. A ver cómo se, cómo se encuentra. Perfecto. Y, le voy a entregar la cinta de mi, de mi cabello, con el que me recojo el pelo, como una muestra de respeto de que, de que hizo un buen duelo. Y de que aún puede mejorar mucho. Sí, ¿no? Perfecto. ¿Y Makoto? Pues, yo eso, mmm, primero que nada, cumplí para lo que vine, que todo este tema político ha sido un poco daño colateral. O sea, yo vengo a restaurar los santuarios y demás. Muy bien. Y ya después de eso, pues, ya me he dado cuenta que el, que el mal no es tan visible siempre. Entonces, ver un poco de mundo para abrir horizontes. Muy bien, perfecto. Pues, San Ejico se suma a Makoto en la noble tarea de, mmm, purificar todos los santuarios de la región. Para ello hay un tabla, que es, ahora, no sé, el que, el que tira al que quiera. Solo se tira o hace una tirada, ¿vale? El que no sé. ¿Quién va a ser la mano inocente? ¿Clara o Roberto? No veas algo con tu vida, anda. Que has estado manqueando todo el tiempo. Trabaja. Venga, voy a trabajar, pero si pasa algo es culpa tuya. ¿Tiras un dado de cuatro? Más. ¿Uno por ajusticiar a Toshio? Sí. Ya va, Yu. Más otro por acabar con el pacto del alba infinita. No. Esa gente no la habéis descubierto. Así que solo es un dado de cuatro más uno. Así que, tira el dado de cuatro. Oh, mire bien. Un dado de cuatro y le suma a uno. A ver qué ocurre. Uno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a ser así? Uno. Uno más uno, dos. Bueno. Uno más uno, siete de toda la vida. Sí. Uno más uno, dos. Es indurable que el castillo ha sufrido importantes daños. Y el problema es que muchos de los sus habitantes y aldeanos, aun a pesar, esto es lo que ha pasado con ese resultado, que aun a pesar de haber sido convencidos por Hume de que habían sido víctimas de la muerte, un engaño, por el codicioso chugendia de la corte, ellos han sufrido en sus carnes la justicia de Genso, la justicia de, o sea, Chikai tampoco lo consideran como un gobernante noble y respetuoso de su pueblo. Esto hace de que os lleguen rumores de que muchos de sus habitantes se han marchado y algunos se han enrolado hacia el pacto del alba infinito. Esto provoca que las obras de preparación del castillo de la concha cerrado duren varios meses. En cuanto a Daxo, su gesto, su honorable gesto, hace que se gane el favor, y era el último que... Se estaba viendo a Daxo, a Daxo, que se estaba viendo a Daxo, a Daxo, que hacía, el favor del daimyojical. Y sirve durante esos meses de reconstrucción en su corazón. Y era el gesto que le faltaba a Vicente porque era el único que no había ganado todavía ningún punto de honor. Porque a partir de la siguiente aventura, que es para el capítulo 2, empezaremos a utilizar la regla opcional de honor incluida en la guía del DL, que en este no lo hemos incluido. Así que recordad que para la siguiente todos empezáis con una puntuación de honor de hoy. Bueno, pues muy bien, hasta aquí pecados de sucesión. Espero que os haya gustado. Y para terminar, y como siempre, la cámara, el comentario final de cada uno de las sesiones de hoy, de la aventura general, lo que queráis. Sentidos. ¿Quién es? Venga, Roberto, venga, tú ahora en orden inverso anterior. Venga, Roberto, tú. Yo es que me hago el araquil y fallo, seguro. O sea que... A ver, las cosas como son. La partida me gusta un montón, la historia está un montón de guay. Es verdad que demasiado tiempo de no respirar, la verdad. O sea, lo dicho, el tema de utilizar la curación para recuperar favores, yo lo veo difícil, tirando imposible. Pero por lo demás me ha gustado todo, la verdad. Que tampoco hace falta el favor para muchas cosas, pero puedo inclinar la balanza. Y ya, bueno, tirada ya a otro tema. Pero es el único aspecto que tengo contra... Bueno, contra, ¿no? Para señalar de la aventura esta. Demasiado contrarreloj, demasiado obvio, ¿no? Sin tiempo para descansar. Sí, porque es lo que te digo. No, es que descansas y tal. Sí, sí. Tú me... Dame un punto de guardado, me voy a la posada y después hago otra vez. No, no da, no da. Aquí no da tiempo para descansar y habéis sufrido. Habéis sentido el contrarreloj y la agonía. Y la agonía. Lo que te digo, no me corta las manos para actuar y para hacer ejercicio. Pero los beneficios no los puedo utilizar. Muy bien. De acuerdo. Y... Pues nada. Vicente, venga. Pues, cosas buenas se ha recuperado la cámara por fin. Perfecto. Vamos aquí. Y él, incluso un kimono que usaba los vivos. Y a mí me ha gustado toda la... Toda la partida. O sea, hemos sufrido... Hemos tenido malas tiradas, pero lo hemos conseguido. Yo creo que ha sido lo mejor. Ha sido vernos a los tres sufrir y pasar. Y malo no me ha parecido... Menos alguna tirada, pero bueno, eso va a pasar siempre. Pero genial. Me gusta mucho la partida conforme ha ido. Aunque vayamos a cuenta corriente, pues... Ha estado muy, muy, muy chula. Y terminamos con Clara. Uy. Clara se ha quedado un poquito... ¿Clara? ¿No ha entrado? No. Yo lo que... Yo lo que sí quiero decir es que... Bueno. Creo que dentro de lo que cabe hemos hecho muchísimas cosas. Creo que quizás con un poco más de estrategia hemos sabido un poco encarar estas últimas batallas, estas últimas dos peleas de esta sesión de hoy. Pero yo me las estaba viendo muy canutas, ¿eh? De nuevo, que somos mancos. Que de verdad, que yo quiero que esto le quede muy claro a... A los fans del canal que se disfruta muchísimo, que el sistema de quinta, la verdad, es que ayuda muchísimo también a... Por lo sencillo que es, por lo mucho que supongo yo que ya lo conocemos. Ayuda muchísimo a centrarse más que en los dados y en ver qué tiro y en sumar y en tal. Ayuda mucho más a meterse en el ambiente, ayuda mucho más a ser más rápidos en cuanto a las acciones. Yo la verdad es que lo veo muy ágil. Y en el caso de la leyenda creo que le pega bastante. Creo que la agilidad, digamos que le viene bien a la ambientación. Yo la verdad es que estoy encantada. Pues nada, chicos, hasta chicos y chicas. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal. Y ahora vamos a hacer... Con esta crónica nos vamos a llevar bastante tiempo. Todo lo que queda de 2023 y probablemente sigamos el año... Comencemos el 2024 con ella. O sea, si todo va bien y los dados son propicios y no caen por medio y pasan cualquier 33.000 cosas. Pero quiero que sepáis que no es una crónica con un punto final, sino sí con un punto de inicio. Este ha sido su punto de inicio. Este primer capítulo que hemos jugado a la aventura de la pantalla. El segundo capítulo va a ser... Voy a desarrollar una semilla de las incluidas en el documento que el grupo Nooni ha liberado. Que va a ser una de las semillas de Pasión de Rokuganés. Una de las semillas. No voy a decir cuál. Para sorpresa. Hasta el último momento no diré cuál voy a elegir. Ya he visto alguna que me motiva, pero todavía no lo voy a decir. Y lo que sí vamos a hacer para darle un poquito de más variedad de contenido al canal es que entre capítulo y capítulo de esta crónica vamos a ahogar a otros juegos partidillas cortas. Así que os esperamos para la siguiente semana. En este caso Vicente nos va a dirigir una partida de Saint Seiya creada por él. Y nada, os esperamos. Así que nada, bye bye.